vamos llegando a la entrada de la punta de guasundil california y vamos llegando a la pulga ahora estamos en guasundil california como a media hora de salinas rumbo para santa cruz vamos a ver la pulga llegando a la pulga estamos en guasundil estamos grabando aquí en la pulga nos arriesgamos con la pandemia pero aquí estamos para todos los suscriptores que están inscritos en mi canal suscríbanse y vamos a grabarles hace ocho días estuvimos en san jose california hoy estamos en guasundil aquí grabándoles lo que podamos aquí también en esta pulga venden de todo miren hasta allá termina son como tres avenidas y y y y y y y La ciudad de Guadalajara Aquí venden de todo. Son los tomales. 45. Quiero cargarnos. Ahí quedamos. Aquí venden de todo. Rabios. Es una avenida grande. Nos encontramos en la pulga de Guazumbil. Aquí venden de todo. Aquí venden de todo. 4 o 5 ¿Cómo son los sombreros? ¿Cuál les gustó jefe? Estos están 35 35 35 35 35 Este está en 30 Y a todos estos son 35 Porque están customizados Están muy viejos Son de los buenos Sí, son de los buenos Sí, ¿verdad? Gracias Las gorras Estamos en Guazumbil, California Como a media hora de Salinas De Salinas Agarramos el 101 Y ahí cruzamos carreteras Para llegar a Guazumbil Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos Seguimos grabando Seguimos aquí en Guazumbil, California En la pulga En la pulga En la pulga Es completa En la pulga Aquí venden muchas cosas Aquí venden muchas cosas Vamos a comprar una gorra Vamos a comprar una gorra Usted tómele poco de acá ¿Vende gorras? ¿Vende? ¿Vende gorritas? Sí Qué bueno Tengo muchos años vendiendo Nada más que no había venido Por lo que comiste Oh No, que hasta que no me vací Sí, yo ahorita Vi nomás cuando estoy comiendo Acá también Vamos a los cinco Ya se los puse en la pulgita No, bueno Deja la onda Yo sé que siempre Ando uno muy correteado Mira, aquí están Con las gorras ¿Qué valen las gorras, doña? Estas las de la mesa Las tengo una especial olla Gracias A 15 Porque son las que me quedan Ya la semana que entra Me llega la caja Y lo menos que las voy a poder dar Es una 22 por 35 Está bien Gracias Ándele Aquí están las Alájar, mira Y este es puro oro ¿O qué? Está laminado acá ¿Este es puro? Sí ¿Y esta es laminada? También acá Ese sí El que está colgado allí Sí es laminado Pero este es todo ¿Este es oro también? Sí Estamos en Guasumbil, California Aquí están las frutas Las fresas Las moras Las moras Las moras negras Las fresas Aquí están las frutas Aquí están las frutas Aquí están las frutas Y se venden un poquito ¿He? Un poquito Stom Sí Y se vende de todo aquí. Estamos en Guazumbil. Venimos a grabarles aquí. Ayer lo traía estrellando. Es que mi hermano sabe de... Puras fresas. Toda su vida ha sido morada. Y siempre ha trabajado en la morada. Él sabe en el tractor, sabe estrellar, sabe regar. Todo lo que... Pero... Pero esto nomás le dice... ¿Qué es lo que se llama? Piruelas. Con marías, tiruelas rojas. Piruelas con nadirias, con hojadas. Estas son mandarinas. Chabacano. Corazno. Estamos en Guazumbil. En la pulga. O Tiangui. Vengan en comida. Bueno, buenos días. ¿Qué le vamos a dar hoy? Estas son con saladas y... Piruelas rojas, ¿no? Dulce con un toque de sal. Y estos caramelos. No, mira, el toque de sal. Las bonitas. ¿La más grande? Sí. 11 a 9 a 6. Era 8 dólares. No, 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 no. Y venden en el área donde venden tacos, burritos, sodas, hablas. Vamos grabándoles, estamos grabándoles para toda la gente, suscríbanse en el canal de La Hojita, estamos en Guazumbil, California. Si quieren venir a La Pulga, vengan por Guazumbil, rumbo a Santa Cruz, California, aquí andamos, viene la gente a comer. Van a pedir su orden, hay cola aquí. Venden comida. El Guarache. Seguimos grabándoles, seguimos grabándoles aquí en Guazumbil en La Pulga o en Pianguis. Hace ocho días estuvimos en La Pulga de San José, California, ahora estamos aquí en La Pulga de Guazumbil. Esta es otra avenida, son como tres avenidas, puestos aquí en La Pulga de Guazumbil. Escríbanse en el canal de La Hojita, estamos en Guazumbil. Seguimos grabándoles en La Pulga de Guazumbil. El Milagro Aquí están los antojitos de Oaxaca Si alguien quiere venir aquí Siempre cada ocho días se encuentran aquí Puede venir la gente, aquí tenemos todos los Tenemos todos los de Oaxaca Sí, de Oaxaca ¿Me puede decir cómo se llaman estos? Casquitos, lecuanitos, empanadas Casquitos Estos son los que me gustan a mí Mamones ¿A tres dos magníficos? ¿Quieres? ¿Deben que dos? ¿Y a cuáles le doy? Chiles de agua ¿Barquillos? ¿Dos barquillos deben estar? Dos barquillos Tortillas aquí Dos tonos Aquí ya venden de todo Aquí a los paisanos de Oaxaca que quieran venir aquí están Las tortillas ¿Tenemos tejate? Tenemos tejate Tejate también, dice queso Allá está el queso ¿No? Un vaso es esto Sí, para un vaso ¿Quiere otra bolsita? Ahí se encuentra el queso, miren Tenemos el queso, el quesillo, amigo De todo, ¿verdad? Aproveche, aproveche, aproveche el precio El milagro ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? Ya estamos comprándole aquí, miren Mira ¿Por qué no lo voy a comer? Ya le digo De la taca Se lo da bien a más Mira la pieza de milagro, miren Las semillas ¿Quién viene de su rayo? Vive aquí en la semilla Aquí están las roquitas, los mamones Chicharrón, miren Tortillas Venden de todo Aquí es por un producto de Oaxaca Chapulines También venden ¿Qué vale el chapulino? ¿Qué cuesta esto? Los chapulines Dice que 10 10 Y 5 Este chiquillo Aquí se encuentra Aquí Aquí tenemos El pan resobado También Aquí Aquí tenemos Los productos de Oaxaca Oaxaqueños Estamos en Guazundil, California Los chiles de agua De a 5 y de a 20 El terre de Oaxaca Están los productos El milagro Tortillas Chocolate Mole Oaxaca Puros productos de Oaxaca Aquí pueden venir A la pulga de Guazundil Se encuentran cada 8 días A la pulga de Guazundil Vamos a grabar lo que podemos Aquí Aquí también Venden Las ollitas Morcajetes Arros Por chocolate 45 Tortilleras 45 La tortillera Y seguimos grabándoles Para todos los Suscriptores Suscríbanse No se les olvide Estamos en En Guazundil California Aquí tenemos Las banderas Estamos grabando Lo poquito Que podamos Para grabar Todo Es muy difícil Suscríbanse El canal De la hojita Y activen La campanita Para que les llegue Que iremos Subiendo Videos De México Y de Estados Unidos Cuando estemos En México Vamos a subir De México Cuando estemos En Estados Unidos Vamos a hacer Lo posible De De grabarles Aquí se encuentran Los chiles 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 que valen las gorras 3 por 10 1 a 4 1 a 4 1 por una gorra una gorra y aquí es una 7 o 3 por 10 gorras esta la negra no la dejó la negra a cuántas salen estas las negras 3 por 10 3 por 10 esta que te gusta y esta negra y cual otra pero negro cual otra esa como dice que dice california esa está bien 1 a 2 está bien no no a ver tenga 3 por 10 2 a 1 2 a 3 2 a 3 2 a 4 Ah, 220. O el puro blanco, 300. Ok. Están unas tortugotas, ¿verdad? Están unas tortugas. Están unas tortugas. Están unas tortugas. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Pescados! ¿Es que todo el pecho? No, pero... ¡Ran de la liga! ¡Pescados! ¡Vamos! 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 California ¡Vamos! 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 Y vamos llegando a la calle Alvin Espero que les guste el video y denle like Aquí los dejamos con este video Suscríbanse al canal de La Hojita Hasta la próxima